Ay, esta cumbia sí me gusta a mí, ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que, porque tiene un movimiento que Se baila así, como yo, mírame, muévete, para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí, ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que, porque tiene un movimiento que Se baila así, como yo, mírame, muévete, para allá, para acá Bienvenidos a Bardo Oye, qué sabor Ay, cómo suenan los tambores, así son de alegres mis amores Oye, cómo suena ese timbal, así se goza el carnaval Ay, cómo suenan los tambores, así son de alegres mis amores Oye, cómo suena ese timbal, así se goza el carnaval Ay, esta cumbia sí me gusta a mí, porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así, como yo, mírame, muévete, para allá, para acá Venga, para América Latina Ay, cómo suenan los tambores, así son de alegres mis amores Oye, cómo suena ese timbal, así se goza el carnaval Ay, cómo suenan los tambores, así son de alegres mis amores Oye, cómo suenan los tambores, así son de alegres mis amores Oye, cómo suena ese timbal, así se goza el carnaval Oye, cómo suena ese timbal, así se goza el carnaval Oye, cómo suena ese timbal, así se goza el carnaval Oye, cómo suena ese timbal, así se goza el carnaval